Leyenda del ático ¿Qué es lo que quieres? 24x7 Pateando por el patio like heaven Aquellas curvas son el éxtasis Con John O'Guerda, Coli, Tienesis Saliendo del cuerpo Solo hay una forma cayendo Solo hay un pestillo, es el nuestro Desequilibrio en los nervios Despegando del suelo en un porche Con tus pétalos de red roses Solo hay un pestillo, es el nuestro Desequilibrio en los nervios Despegando del suelo en un porche Con tus pétalos de red roses Con tus pétalos de red roses Con tus pétalos de red roses Nunca supe jurar Lo siento en mi interior Es frío metal Yo vivo real shit y no es pa' jugar Vivo real shit y no es pa' jugar Sin esfuerzo no hay éxito Dispara el cora, let it go Todo esto sin ti está desierto O eres uno más o eres jugador Solo hay un pestillo, es el nuestro Desequilibrio en los nervios Despegando del suelo en un porche Con tus pétalos de red roses Solo hay un pestillo, es el nuestro Desequilibrio en los nervios Despegando del suelo en un porche Con tus pétalos de red roses Con tus pétalos de red roses Con tus pétalos de red roses Red roses Con tus pétalos de 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 red roses Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.